Muchas gracias al excelentísimo Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba. A continuación, la Asamblea pasa a pronunciarse sobre el proyecto de resolución A-79-L6, titulado Necesidad de poner fin al bloque económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Pasamos a proceder a un voto registrado, tal como ha sido solicitado. Comienza la votación. Pido amablemente a las delegaciones que estén a favor del proyecto de resolución A-79-L6 que señalen también los votos en contra y las abstenciones. La Asamblea General está procediendo a votar el proyecto de resolución A-79-L6, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Confirman todas las delegaciones que sus votos estén recogidos de forma fidedigna en pantalla. Concluye la votación. Por favor, se bloquea el dispositivo de voto. Los resultados de la votación son los siguientes. El proyecto de resolución A-79-L6 queda aprobado. Antes de ofrecer la palabra... Antes de ofrecer la palabra... Antes de ofrecer la palabra...